He salido a caminar por fin Y ahora nadie me acompaña He salido de dentro de ti Y no he hecho nada en falta A dejarlo todo escrito Que se vea mi pared A pensar que lo que siento No está dicho pero es A decirte lo clarito Sin quererme revolver Y a decirte que te escribo Porque si hablo lloraré Ni pienso, ni busco, ni quiero volver No quiero ni verte, ni hablar, ni saber Yo quiero irme lejos tanto como pueda Quiero que me veas desaparecer Ni pienso, ni busco, ni quiero volver No quiero ni verte, ni hablar, ni saber Yo quiero irme lejos tanto como pueda Quiero que me veas desaparecer He salido a respirar por fin Y ahora el aire me acompaña He sentido estar cerca de mi Y no he hecho nada en falta A dejarlo todo escrito Que se vea mi pared A pensar que lo que siento No está dicho no está dicho pero es A decirte lo clarito A decirte lo clarito Sin quererme revolver Y a decirte que te escribo Porque si hablo lloraré Ni pienso, ni busco, ni quiero volver No quiero ni verte, ni hablar, ni saber Yo quiero irme lejos tanto como pueda Quiero que me veas desaparecer Ni pienso, ni busco, ni quiero volver No quiero ni verte, ni hablar, ni saber Yo quiero irme lejos tanto como pueda Quiero que me veas desaparecer Ni pienso, ni busco, ni quiero volver No quiero ni verte, ni hablar, ni saber Yo quiero irme lejos tanto como pueda Quiero que me veas desaparecer Ni pienso, ni busco, ni quiero volver No quiero ni verte, ni hablar, ni saber Yo quiero irme lejos tanto como pueda Quiero que me veas desaparecer Gracias por ver el video Gracias.